Esto es un momento de mucha emoción, presidente, para nosotros, estarle acompañando en la entrega de estas cuatro obras, que con esta, presidente, hoy completamos 290 obras inauguradas del 16 de agosto del 2020 para acá. Yo no sé si en tres años esto puede ser un récord de obras terminadas por una institución, pero si no es un récord, es un buen averaje. Y me dice Teddy que está desarrollando un conjunto de obras y que dos de estas cuatro que hoy estamos inaugurando, que para diciembre usted podrá venir a entregar cuatro más.